Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenidos a otro webinar de la Red Emprende. Hoy vamos a tratar el tema de los clientes, de cómo obtenerlos y sobre todo cómo tratarlos y qué tipos de clientes obtener y intentar también qué tipo de clientes intentar evitar. Bueno, vamos a dar comienzo al webinar de hoy. El tema de los clientes, el primer punto es el siguiente, el jefe. Hay cierta cadena de alimentación valenciana, como yo, que a los clientes les llama el jefe. La gente, los autónomos, somos gente que somos nuestro propio jefe. Mucha gente nos dice tú no tienes que aguantar a tu jefe. Bastante tenemos a veces con aguantarnos nosotros mismos, pero nosotros no tenemos un jefe, nosotros tenemos muchos jefes. Nosotros en el día a día tenemos, pues a lo mejor estamos llevando tres proyectos, cuatro o cinco a la vez, entonces no tenemos un jefe, tenemos cinco, cuatro, o sea, depende de los proyectos que estemos teniendo. Tenemos varios clientes que a lo largo del día nos llaman, nos preguntan cómo va lo suyo, quieren avanzar, nos dan alguna información relevante. Hay días que el teléfono, pues tenemos tantos clientes que el teléfono nos echa humo y que tenemos que sacar tiempo también para tenerlos contentos y sobre todo para atender a los clientes. O sea, los clientes en sí son nuestros jefes. En vez de un jefe tenemos varios jefes y muchas veces el jefe nos lo cambia porque hay informes que se hacen en una tarde, como es el caso de una eficiencia energética, que vas, mides y un día, dos, como mucho, ya se lo das, lo facturas. Y hay clientes que es un proceso largo, una obra larga, un informe pericial largo y los tienes constantemente hablando con ellos. Hay jefes de una tarde, hay jefes de varios meses y jefes de, pues, a lo mejor trabajas con compañeros que son colaboradores también. Tipos de clientes. Nos centramos en tres tipos de clientes. El cliente profesional. Nosotros, pues, yo siempre recomiendo trabajar con clientes profesionales. Puede ser, pues, un compañero nuestro ingeniero que no da gasto y nos contrata algún trabajo. O un compañero teleco que las ramas en las que nosotros más nos especializamos no las toca y nos las pasa también. Y luego, pues, otros despachos, pues, por ejemplo, abogados que nos piden un informe, arquitectos que nos piden un ICT. Siempre, pues, administradores de fincas, gestores profesionales. Siempre hay clientes que son profesionales y con ellos, pues, el trato es de profesional a profesional. El tema de las acturaciones es distinto. El tema del trato, los clientes profesionales, pues, como ellos también están en tu misma situación, pues, también empatizáis un poco unos con los otros y siempre tendrás un trato profesional de cara a ellos también. Son clientes, pues, la verdad que es lo que yo más recomiendo. Porque cuando trabajas con profesionales, siempre tienes menos problemas y más ayudas. Cliente no profesional, ¿vale? Yo muchas veces, cuando me viene un cliente no profesional, pues, muchas veces, pues, me puede venir, que también a lo mejor es un profesional, pero no dedicado. Por lo mejor me viene un señor, pues, mira, que voy a abrir un bar y quiero que me hagas un proyecto de licencia de actividad. Él es profesional, pero no es un profesional que viene a buscarte. Muchas veces, yo recomiendo cuando viene un cliente no profesional, por ejemplo, si te viene un cliente que tiene un problema y necesita que le hagas una pericial, pues, si es un problema judicial, siempre me gusta más hablar con su abogado delante, porque así también estás tratando con un profesional de por medio. O sea, muchas veces hay que intentar, entre un cliente no profesional, si hay otro profesional en el caso vinculado con el que tu trabajo tiene relación, que a la hora de tratar con él esté el profesional de por medio. Muchas veces, pues, cuando se trata, pues, un peluquero que quiere venir a una peluquería, pues, él es profesional, también sabes cómo te va a tratar. O sea, si te dice que tu proyecto es caro, pues, cuando vayas a cortarte el pelo allí, le dirás que él también es caro. Lógicamente, los clientes no profesionales, pues, siempre tienden muchas veces a regatear del precio. Son gente que, como no es profesional, no sabe el tema de los plazos de entrega y muchas veces es gente que tiene un problema. Entonces, cuando es gente que tiene un problema y en ti ven la solución, pues, ellos, aunque tú estés tranquilo, porque ves que tienes solución, ellos están bien tranquilos y muchas veces, pues, con perdón, pero marean un poquitín o siempre están llamando, oye, por favor, ¿qué necesitas una solución? ¿Qué me va a pasar? ¿Qué no me va a pasar? O sea, es gente que te marea un poquitín. Entonces, siempre vale la pena poner un profesional de por medio si no lo tienes. Y otro cliente potencial que tenemos también es la administración pública. La administración pública tiene unas cosas que los otros clientes no tienen, es que tú un cliente normal, un cliente profesional o no profesional, le puedes pedir provisión de fondos, la administración pública en eso está más difícil. La administración pública muchas veces tarda más en pagar, pero la administración pública siempre paga. Te exige otros requisitos, te exigen otras cosas, pero las que siempre pagan. Y también es un tipo de cliente profesional, aunque estés tratando con gente, a lo mejor, pues, que con técnicos de ayuntamiento, que a lo mejor no están muy profesionalizados en tu materia, pero siempre estás trabajando también con profesionales. Yo lo englobaría dentro del tema profesional. Bueno, tipos de clientes a evitar. Yo ya llevo bastante tiempo como autónomo y la verdad que hay clientes a los que, o sea, a los que cuando los he tratado, de hecho, los tengo guardados como no cojas en el teléfono, pero cuando te llaman no les cojo el teléfono. Porque son clientes que te van a dar problemas. Entonces, aquí venimos a trabajar, no a sufrir. Entonces, muchas veces hay que mirar también el beneficio que te dan y el tiempo que le dedicas y los dolores de cabeza que te dan. O sea, muchas veces, yo siempre digo que lo que tú ganes, lo tienes que ganar en dinero. Y el dinero es para que tú puedas comprarte una casa, para que vivas mejor y para que vivas cómodo, no para gastártelo luego para hacer amor para el dolor de cabeza ni en ningún medicamento. Perdón. ¿Tipos de clientes a evitar? Pues mira, los primeros clientes que tienes que evitar son los clientes que te regatean. Hay muchos clientes que te llaman, es que, ¿y no me lo puedes hacer 100 euros más barato? Pues no, no porque este es mi precio. Este es mi precio y como os explicaré en el próximo webinar del día 26 de julio, también tenemos que aprender a valorarnos. Entonces, cuando te dicen, es que fulanito me lo hace 100 euros más barato, vete a fulanito y le cuelgas directamente. O sea, no tenemos que estar ahí, pues que fulanito lo hace mal, fulanito te lo hace 100 euros más barato, venga, pues esos 100 euros que estás, ya estás perdiendo dinero ahí contestando esa llamada. Entonces, lo que he dicho, estamos para ser productivos y no para perder dinero. Otros clientes a evitar son los clientes que te marean mucho y que te llaman a deshoras. Hay clientes que se ponen a llamarte a todas horas. Están ahí, te llaman a lo mejor, que para esto también es un webinar de web WhatsApp, de WhatsApp, perdón, de WhatsApp Business, en el cual podemos ponernos el WhatsApp Business como contestador y con un mensaje de te llamo luego o llámame entre las 8 y las de la mañana a las 6 de la tarde, que es mi webinar laboral. Muchas veces tenemos que evitar ese tipo de clientes. Hay clientes que te tienen frito el teléfono, que si ya lo tienes y no es que te lo tengan frito, es que te llaman a las 8 de la tarde cuando tú ya dices, bueno, ya está parado, ya lo tengo bien, me voy a tomar la cervecita con los amigos, pam, el cliente. O un sábado por la mañana, un domingo por la tarde, cuando tú estás disfrutando con tu familia o con lo que sea, pues es gente que te llama. Esos clientes hay que evitarlos, a no ser que te lo paguen muy bien, a no ser que luego digas, mira, este, por llamarme tanto y por tenerme el teléfono frito, lo voy a meter mil euros más de minuta y que le den, punto. Y verás cómo así se le van las ganas. Luego tenemos clientes cuñao, que les llamo yo. Hay muchos clientes que ellos ya vienen a decirte cómo tienes que hacer tu trabajo. Esta gente que empieza a decirte, no, es que eso tienes que hacerlo así, ¿por qué tal? ¿por qué no sé qué? Si eres un cliente no profesional, se supone que del tema no sabes. Entonces, cuando hay un cliente que cree saber más que tú, se lo dices, mira, la escuela de Teleco está abierta, vete ahí a estudiar y dentro de cuatro años, si va todo bien, hablamos. Y si no, por favor, no marees. Y otro cliente a evitar es el cliente que ya viene a pedir una segunda opinión o que busca una segunda opinión y que ya viene de otro compañero. O sea, entre colegiados muchas veces e incluso entre compañeros de las mismas zonas, cuando te cae un caso y ha dicho, no, es que ya me lo llevo fulanito y tal, pues a lo mejor si tú sabes que esa persona, que este compañero de que te habla es un buen profesional, pues muchas veces si esta persona se lo ha quitado encima, por algo será. Porque si fuera por trabajo, a lo mejor si es un compañero, te he dicho, mira, por trabajo no puedo atender, vete a este. Pero cuando te vienen con un descontento de un compañero de que tú tienes buenas referencias, algo mal ha pasado y sabes que te va a traer problemas. Entonces, lo que digo, hay que evitar problemas. Los problemas no dan dinero. En ese aspecto, quitan tiempo y no dan dinero. Por eso, siempre digo la frase del cliente, no siempre tiene la razón. Eso que nos hacen creer toda la vida, el cliente siempre tiene la razón. O sea, tú vas a un sitio y tú tienes que ser el primero. No, el cliente no siempre tiene la razón. O sea, los clientes siempre, a la hora de tratarte, tú cuando vas en una empresa o tú si tienes empleados, o cuando has trabajado en una empresa, siempre quieres que tu jefe sea una persona educada y con modales. Cuando una persona te viene faltándote al respeto o quiere tener una razón sin tenerla, muchas veces hay que quitarnos lo de encima y saber también, pues eso, distinguir de qué cliente tenemos. Bueno, formas de obtener clientes. Aquí mucha gente cuando veis algún tutorial o alguna cosa dicen captación de clientes. Yo, la palabra captación, a mí me suena a secta y siempre intento evitarla, porque no tenemos que captar clientes, tenemos que obtener clientes, tenemos que buscar clientes y tener una cartera de clientes. Los librecrecientes, muchas veces tenemos clientes de paso y clientes fijos. Los clientes no profesionales, pues nos buscan cuando tienen un problema que solucionar y ya no nos buscan más. Y, lógicamente, nosotros estamos para solucionar problemas y es como los médicos. A un médico no le gusta que un paciente vaya muchas veces porque es, vale, que un médico tiene que tener pacientes, pero cuando tienes personas enfermas, también estás deseando que una persona tenga mala salud, por tanto, tampoco deseas que la gente tenga problemas. Luego están, por eso, los clientes profesionales, como pueden ser una constructora, un arquitecto, un despacho de abogados, donde ahí sí que te interesa ser parte de, o sea, que sean tu cartera de clientes. Esa cartera de clientes, estos son los que te van a dar reputación y cuanto mejor sea la cartera de clientes que tienes, más reputación tendrás y más oportunidades vas a tener. Y, incluso, más oportunidades de trabajar con clientes profesionales y no con clientes no profesionales. Una de las cosas que tenemos que hacer para obtener clientes, bueno, aparte de las publicidades y tal, es cuidar nuestra imagen profesional. Tenemos que ganarnos una buena reputación, ya te digo, siempre con clientes profesionales, pero siempre tenemos que dar una buena imagen profesional. No podemos ir, muchas veces, pues eso, no puedes ir a atender a un cliente con pantalón corto, no puedes ir a atender a un cliente con, pues eso, tienes que ir vestido correctamente, con modales, dar una buena presencia y, sobre todo, dar una buena solución al cliente. Si tú eres buena imagen como ingeniero, siempre vas a tener trabajo. ¿Vale? Y lo que digo. El tema también de la imagen y de la reputación también viene dado, pues muchas veces, a ver, yo tengo el despacho en un pueblo de Valencia, yo no estoy ni en Valencia capital, ni en Gandía, que es la ciudad más grande que tengo al lado, ni tengo un despacho en Madrid, en la Castellana. No me hace falta, tengo mis clientes. La gente te va a buscar. Cuando uno está enfermo, busca al médico de donde sea. Igual le tiene irse a Gandía, Valencia, Madrid, que a Houston. ¿Por qué? Porque sabe que allí se lo van a resolver. Si tú eres profesional, y más hoy en día, que funcionamos más en las redes que en nuestros pueblos, estén donde estén, te van a buscar. Y más ahora que están las reuniones por videoconferencia, nos van a buscar donde sea. ¿Dónde buscar clientes? Pues a veces hay quien dice, pues de debajo de las piedras. Pues si un cliente se debajo de las piedras, mal, ¿no? Pero bueno, hay que buscar clientes primero donde sea. Nunca sabes dónde va a surgir una oportunidad. Ya hice hace un tiempo atrás un webinar sobre el networking, sobre meterse en redes de networking, donde haya otro tipo de profesionales con los cuales podamos interactuar. Y luego, pues lo que siempre digo, aparte de tener la buena reputación, que la gente sepa qué hacemos. Mucha gente se cree que como somos teléco, pues estamos trabajando en una empresa instaladora, o estamos y no sabe todo lo que hacemos. Hay que saber todo lo que haces y a qué te dedicas. O sea, lo tienen que saber hasta en el grupo de WhatsApp de padres de la escuela. Y si no saben lo que haces y a qué te dedicas, porque muchas veces la gente ve teleco y te llama para que le formatees un ordenador. Es que no llevo mantenimiento informático porque no da tiempo. O porque tienen un problema en el teléfono y tal. La gente asocia teleco a teléfono. Hay que hacer llegar a la gente a transmitir todo lo que sabemos hacer y que la gente sepa lo que hacemos. Porque una de las cosas que más trabajo nos va a dar siempre es el boca a boca. Luego, pues esto. En el colegio profesional, pues también en el colegio siempre hay compañeros que muchas veces van a necesitar apoyo porque no dan abasto o lo que he dicho antes o le sale un proyecto de un compañero o sale un proyecto que no es una rama de la que dominan y nosotros sí. Y al igual que a ti mañana te puede salir el otro y se lo puedes pasar a él. Publicidad. Pues muchas veces hay que invertir un poquitín en publicidad. Una buena tarjetita de visita, un buen marketing, una buena marca personal. Y muchas veces incluso publicidades en alguna revista del sector o incluso en revistas y periódicos comarcales y locales pues también nos va a dar un poquitín de visibilidad. O sea, incluso yo por ejemplo colaboro en un programa de networking a nivel comarcal que se emite en varias comarcas de aquí de mi zona. Cada dos meses hacemos una aparición, explicamos un poquitín qué hacemos y de ahí siempre pues algún cliente me ha acogido por el programa, ha visto que yo le puedo dar solución a su problema y me ha llamado. ¿Vale? Bueno, los grupos de networking, el boca a boca, y también, pues lo que digo, en otros profesionales hay que apoyarnos mucho para buscar clientes. Distínguete del resto, ¿vale? Eso es lo que nos va a hacer mejorar nuestra reputación. No nos tienen que, o sea, distinguirnos del resto, pero ojo, con cosas buenas. Yo siempre digo que yo quiero que me cojan por guapo y no por barato, ¿vale? Hablando más, si me tienen que coger por guapo pues voy apañado. Pero siempre tienes que distinguirte del resto porque te consideres el mejor o porque eres bueno en algo. No por barato. Si te cogen por barato vas a estar trabajando barato toda la vida. Te tienes que distinguir, pues, si te piden un ICT, pues no hagas un ICT sola. Métele, pues, un control de accesos, métele algo domótico, convierte el edificio en inteligente. Siempre tienes que dar una solución que te distinga del resto. Siempre tienes que ser profesional. Lo que comenté también hace unos cuantos webinars, pues, si tienes carnet de instalador, pues, muchas veces le puedes ofrecer otro servicio más al constructor. ¿Sabes? Siempre tienes que tener algún servicio adicional aparte de tu buena disponibilidad para que te puedas distinguir un poquitín del resto si quieres ser bueno. Bueno, no seas competencia de nadie. ¿Vale? Esto es una cosa que tenemos que tener muy clara. Lo que he dicho antes, muchas veces te llaman es que este me lo hace 100 euros más barato. Pues, si esa persona que lo hace 100 euros más barato es compañero, ya no es compañero. ¿Por qué? Porque está haciendo competencia. Lo que he dicho antes, si a ti te cogen por bueno, no van a llamar al de al lado porque te tienen confianza. Y si tú no puedes abastecer tu trabajo y crees que el de enfrente tuyo también es bueno, pues se lo pasarás a él. Si tú bajas los precios y tú te rebajas, está siendo competencia y estás haciendo que el resto, o sea, ya no compites con el que tienes cerca, compites con todos porque si se corre la voz estás haciendo que todos bajemos el precio. No seas nunca competencia de nadie. Todos somos compañeros, eso ha salido para todos y el trabajo que no hagas tú lo harán otros, pero siempre podemos hacer todos los trabajos. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, en el tema de no ser competencia de nadie, pues si os fijáis, los chinos, por ejemplo, cuando uno monta un negocio y va bien, pues muchas veces le montan enfrente a un negocio igual y no son competencia, simplemente dicen, bueno, si aquí hay un bazar y está funcionando, pues si monta otro también va a funcionar y no son competencia. Muchas veces hay un bar enfrente del otro y no son competencia. Yo he tenido en su época dos bares buenos enfrente de mi casa y he visto como de un bar a otro, mira que se me han acabado las cervezas, déjame una caja y mañana cuando venga el camión te la devuelvo. Eso es no ser competencia porque uno tiene su cliente, la otra tiene la otra, tienes tus parroquianos y no se ponen a competir quién tiene la cerveza más barata, la tienen al mismo precio y el que quiere ir a un sitio era uno y el que quiere ir al otro era el otro. El hecho de ser competencia lo único que hace es que nos rebajemos entre nosotros y que nos devaluemos. ¿Trato con el cliente? Pues muchas veces según el tipo de cliente hay que tener un trato, sobre todo cuando tienes un cliente que no es profesional. Lo primero que tienes que hacer es escuchar al cliente al notar bien qué es lo que busca y presentarle su solución y si es un cliente no profesional pues nadie ha nacido enseñado ni nadie es ingeniero, sobre todo esta persona que nos presionan los ingenieros. Si le tienes que explicar como si te hicieran falta marionetas para explicarle un proyecto se lo explicas. Cuanto mejor se lo expliques a un cliente la solución siempre te va a estar el más convencido de que tú le vas a dar la solución y te va a marear menos. Si se lo explicas mal te va a estar constantemente haciendo preguntas. Entonces cuanto más claro y conciso seas con un cliente mejor. Muchas veces también pues esto el cliente si intenta pues ratear bájame 100 euros tal fuera trato con el cliente también le tienes que saber poner en su sitio o sea tú estás a un lado de la mesa y él está al otro. Tienes que saber decirle mira esto vale tanto y me tienes que provisionar tantos fondos a partir de empezar a trabajar. Él también lo tiene que entender. y esto en el tema de trato con el cliente pues lo que he dicho siempre en caso de un cliente profesional pues él siempre está más está más guerreado y sabe lo que lo que vas a pedir sabe entenderte mejor en caso de no profesional pues siempre hay que explicarlo siempre explicar los presupuestos explicar lo que cobras y que ellos cuando se lo explican entiendan por qué tú cobras eso más que nada porque dicen bueno esta persona me está dando una solución es eso muchas veces los clientes te vienen pues lo que digo yo el cliente que viene a buscarte muchas veces tiene un problema ¿vale? bueno el 90% el que va a abrir un negocio necesita los papeles y los permisos para ya pues explícale mira esto es lo que hay te voy a tratar tanto porque tengo tres por delante de ti para terminar delante de uno el dos siempre se ha dicho siempre aquí ¿no? entonces pues tienes que saber tratar con ellos explicarles pues los tiempos los plazos y todo y que tienes más clientes y que no es el único eso también escuchales atentamente por lo que he dicho que la gente viene nerviosa viene con problemas las escuchas y les explicas todo lo que necesitan te explicas saber poner límites muchas veces pues lo que he dicho antes si te llaman a las 8 de la tarde sabes decirle mire llámame mañana a las 10 es cuando me pongo porque ahora ya no estoy delante del ordenador o ya he desconectado o ya pues me estoy tomando una cerveza con los amigos y lo que me digas ahora me va a entrar por un oído y me va a salir por el otro pues también educadamente eso lo dices o mándamelo por whatsapp porque ahora no te puedo atender hay que saber ponerles límites decirles mira que mi horario de oficina es de tal hora a tal hora muchas veces hay que empatizar con los clientes pero lo justo ¿vale? muchas veces a mí me ha pasado pues no es lo mismo que te venga una persona que tiene un marrón muy gordo que le vas a solucionar pero a lo mejor pues eso te viene una persona pues con un problema de que a su hijo le están haciendo bullying y necesita que le certifiques los whatsapps pues a lo mejor esa persona no dispone de los recursos económicos que puede disponer otra persona y tu trabajo vale tanto pues esta persona pues sí pues le puedes hacernos una facilita de pago le puedes decir pues mira pues cuando cobres de si ganamos el juicio cuando cobres me lo pagas o si no me lo pagas en dos o tres veces hay que empatizar pero lo justo porque vale que sí que ellos tienen un problema muy gordo pero tú luego tienes que pagarle también tienes que pagarte tu autónomo tienes que pagarte tu local tu teléfono y ahí no empatiza nadie contigo y nada todo esto ha sido webinar no sé si me habré enrollado mucho o no y si alguien tiene una pregunta por el chat un segundo que abra el chat que no encuentro el chat por aquí si alguien tiene alguna pregunta que me la pase por el chat y nada mientras llega alguna pregunta pues explicaros pues esto que la red emprende intentamos englobar a todos los librefercientes y todos los compañeros y compañeras que tengan un negocio y en el cual pues estamos aquí pues para ayudarles o incluso los que quieran emprender o los alumnos que quieran hacer un TCG de plan de empresa pues muchas veces estamos aquí para ayudarles a que crean su plan de empresa ayudarles a buscar clientes corregirles ayudarles a buscar subvenciones financiación incluso pues lo que he dicho antes entre nosotros ayudarnos en plan si mira que yo estoy en Valencia pero me ha salido un informe una pericial en Madrid y no la puedo hacer pues hay algún compañero de Madrid disponible para hacer esto pues para eso para eso estamos muchas gracias y si queréis que os meta dentro del grupo tenemos un grupo de whatsapp en la red emprende donde de vez en cuando compartimos noticias económicas del sector pues y cosas sobre tributación impuestos y tal pues si queréis que os meta me mandáis un correo y estaremos en contacto y nada muchas gracias y os espero el día 26 a las 12 y media en un nuevo webinar que se titulará Valórate como ingeniero donde intentaremos poner valor a nuestro trabajo a parte de nuestra profesión muchas gracias gracias